Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y recibirles una vez más aquí en Sin Embargo al Aire. Yo soy Sandra Lorenzano y mi colaboración de hoy se llama Capital de Esperanza. Dice así, en el artículo pasado me comprometí a seguir con el tema de la esperanza. Entre aquellas líneas y las que escribo hoy, muchas cosas han sucedido. Entre otras, la entrega de los premios Princesa de Asturias. Allí, la poeta rumana Ana Blandiana, premio de las letras, dijo ¿Puede ese algo liviano, alado y sagrado, como definió Platón a la poesía, detener nuestra caída hacia la nada? De hecho, la pregunta que no lanzo por primera vez es ¿Puede la poesía salvar al mundo? Y mi modesta pero firme respuesta viene avalada por hechos asombrosos. Hablo entonces del capital de esperanza que la poesía representa, poniendo como ejemplo la resistencia que la palabra poética significó en las cárceles de Ceauchescu. Y cuenta lo siguiente. A falta de lápiz y papel que estaban prohibidos, todo poema necesitaba para su existencia de tres personas. La que lo componía, la que lo memorizaba y la que lo transmitía a través del alfabeto morse. Y a pesar de estas precarias circunstancias, se compusieron miles de poemas que consiguieron pasar de celda en celda y de prisión en prisión. Cuando en la poesía se escondían las últimas moléculas de libertad, la gente, asfixiada por la represión, las buscaba, las encontraba y las respiraba para sobrevivir. Hasta aquí la cita de Ana Blantiana de su discurso. Esa posibilidad de salvación que las palabras representan me recuerda a mí la poesía nacida entre los presos y presas de la dictadura argentina. La política de aniquilación de los individuos que se había propuesto al régimen militar se expresaba en desapariciones, torturas y vejaciones constantes. Frases como van a salir de acá muertas o locas o las van a sacar con la camisa de madera puesta que recuerdan las presas de la cárcel de Villa de Voto en Buenos Aires. En su libro, nosotras presas políticas, buscaban quebrarlas, destruirlas física y psicológicamente. También allí el código morse o las palomas, que era una pequeña bola de papel atada con un hilo que pasaba de piso a piso de la cárcel o los llamados caramelos, mensajes escritos en papel de cigarrillo muy chiquititos que salían gracias a la ayuda de los presos comunes. Eran modos de intercambiar cartas, poemas, cuentos. Eran modos de decir aquí estamos y seguimos vivos y resistiendo, vivas y resistiendo. Estamos hablando, para el caso argentino, de cárceles legales. Mucho más difícil era, por supuesto, en los centros clandestinos de detención, verdaderos campos de concentración y exterminio. Y sin embargo, en todos estos espacios, el lenguaje poético se transformó en una herramienta de resistencia, allí donde recordar y recuperar la propia humanidad. Poemas que se escribían mentalmente y se compartían en voz baja, como este creado por Patricia Machado en 1976 en la Unidad Penitenciaria 1 de la provincia de Córdoba, que dice, Yo sé que cada día y sé que cada noche, cuando compruebas que tu cielo sigue siendo pequeño y fraccionado, sonríes porque triunfas. Y sé también que a veces, cuando los muros y los techos se golpean la cara, de pronto sientes frío, y pasan los fantasmas cadavéricos, y te vomitan en la cara, y tienes todos los borriones y los amaneceres posteriores, aunque hoy el sol te duela. La poesía desafiaba la amenaza de los verdugos, les permitía no volverse locas en medio del horror. O como lo dice Ana Blandiana, cuando en la poesía se escondían las últimas moléculas de libertad, la gente asfixiada por la represión las buscaba, las encontraba, y las respiraba para sobrevivir. En esa apuesta por la vida está la esperanza. Y se pregunta, ¿lo que ayer nos salvó del miedo, del odio y de la locura no puede salvarnos hoy de la soledad, de la indiferencia, del vacío de fe, del exceso de materialismo y consumismo y la falta de espiritualidad? Pensamos, seguramente ustedes y yo, que recuperar la poesía es recuperar la sensibilidad, la empatía, la solidaridad y el humanismo. ¿Cómo podríamos sobrevivir sin ese capital de esperanza que la poesía representa? ¿Cómo podríamos beber aún la miel de la eternidad? Como lo dice en este poema la poeta Ana Blandiana. El poema se llama Panales y dice, con esto terminamos, tú no has nacido sino que naces a cada momento y no intentas estar allí cuando estés aquí o aquí cuando vas allí. Tú eres la materia audazmente salvada de una respiración en otra sin la cual no existiríamos y en realidad no somos más que restos, formas vacías, panales, de los que se ha escurrido la miel de la eternidad. Gran poeta que nos ayuda a recuperar la esperanza. Gracias por haberme escuchado una vez más. Muchísimas gracias por acompañarme. Ustedes saben que sus palabras, esas que me dejan cada dos semanas en nuestro canal de YouTube, me calientan el corazón. Si les gustó esta colaboración, por favor, denle un like y suscríbanse a Sin Embargo Al Aire. Y si les parece bien, nos escuchamos la próxima semana. Chao. Cuídense mucho.